Y como este fin de semana fue mi cumpleaños, el tema del día de hoy es tipos de cumpleaños. Un tipo de cumpleaños es el que invita a todos a su fiesta, pero no es muy popular. El viernes, ¿eh? Ya está todo listo. Órale, ahí te caigo. ¿Sí? No puedes faltar, ¿eh? El viernes, chavos, ¿eh? Ahí te veo, ahí te veo. Va a ser una bohemia ahí, ¿no? ¿Sí vas, no? Yo creo que no sé. ¿Y de esto vas? Sí, 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 el viernes. El viernes. Déjame chocar con la agenda. Te mando un mensaje. ¿Qué onda, Richie? ¿Ya vas a venir? No, sí, ya la voy. Bueno, Max. No crees que pueda. Aunque sea nomás a cenar, porque ya compré de cenar. Bueno, Inés, mandó a buzón. Nunca falta el cumpleañero que se pone de malas por festejar su cumpleaños. ¿Y esto qué? ¿Tú lo pusiste? ¿A quién se lo crió esta ridícula? ¿Va a llegar ahorita un payaso o qué va a llegar ahorita? ¿A eso les falta? ¿O la de ridículos? Estúpidos, lobos. ¿O la de hipócritas? Todos. ¿Estás llorando? No. Otro tipo de cumpleañero es el que, pase lo que pase, en su cumpleaños siempre está feliz. ¡Feliz cumpleaños a mí! ¿Quién se le crió este detalle? Son tremendos, ¿eh? Abrazo a todos. Se hacían esto todos los años con todos los empleados, pero no me lo esperaba. Y también está el que festeja al estilo Mauniet. ¡Pura fiesta, güey! ¡Perdas para todos, güey! ¿Quieres una perla, güey? Tienes lo que quieras, güey. Tienes lo que quieras, güey. Vámonos al tempo, güey. Privados para todos, güey. Vámonos a Acapulco, güey. ¡Capi, eres mi ídolo, güey! ¡Soy enamorado! ¡Soy enamorado! Capi, préstame 200, güey. Ayer me gasté todo, güey. No vuelvo a tomar, güey. Hay que echarle más ganas a los hashtags, güey. ¿Y tú qué tipo de cumpleañero eres? Escríbenos en Twitter en arroba trabajando a 7 o al mío, arroba maunieto o al del Capi, arroba el Capi Pérez.